¡Hola! Sean todos bienvenidos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Amén. Aquí estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este espacio. Y Dios tiene cosas grandes para hacer con ustedes, conmigo. Y tenemos un gran trabajo que hacer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ganar almas, tenemos que predicar el Evangelio, porque está a punto de regresar, está cerca de regresar nuestro Señor Jesucristo para estar aquí con nosotros. Que nosotros estemos con Él, que nosotros lo adoremos, que estemos juntos. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El tema que quiero traer hoy para ustedes es, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es? ¿O qué es el rapto de la iglesia? Es lo mismo. Hay personas que están confundidas, enseñan equivocado. Todas las personas quieren saber porque quieren estar con su Señor, quieren estar con Jesucristo. Hay iglesias que ya no hablan más de este tema. Hay otros que hablan y enseñan muy bien. Pero hoy quiero traer este tema porque la palabra de Dios tiene algo que acrecentar. Muchas personas no tienen los textos bíblicos, escuchan muchas predicaciones, pero después se van a su casa y se olvidan. Y se acuerdan de algo y otras cosas que se olvidan. Hoy voy a dejar todos los textos bíblicos para que ustedes lo puedan escuchar una vez, otra vez y poder enseñarlo a otras personas. Entonces, se conoce como el arrebatamiento o el rapto es el momento en el cual Dios lleva a la iglesia de la tierra al cielo. Los que hoy hayan muertos en Cristo resucitarán y los seguidores de Jesús que aún estén vivos serán quitados de la tierra. Desde ese instante la iglesia está con Dios para la eternidad. Y cuando va a suceder esto, pastor, esto va a suceder en el primer momento que se firma el acuerdo de paz a nivel mundial. Puede ser un poco antes o un poco después cuando se está construyendo el tercer templo de Salomón. Dicen que en unos meses o un año, como mucho, el templo será construido. Entonces, en ese tiempo, tal vez estemos los primeros años, primeros meses de ese acuerdo y para que veamos el cumplimiento de la palabra de Dios y para que prediquemos con más fuerza que el arrebatamiento se acerca. Ya estamos en el tiempo del fin. En el Evangelio de Juan, leemos una palabra que Jesús dijo a sus discípulos. Esto sucedió en el momento de la muerte y resurrección de Jesús y les dijo No deben estar ustedes tristes, aunque él se va, dice que él va, pero va a regresar. Y mientras él está allá, que ya pasaron dos mil años, un poquito más, él está haciendo casas, mansiones para nosotros. Entonces él está esperando que se agreguen más personas. Miren, abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. No se angustien, no estén tristes. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los había dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar y si me voy a preparar, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es una gran promesa de Jesús para nosotros. Él está en el cielo y en el cielo la gente cree que es aburrido. No, él está construyendo, él está trabajando, él está vivo. Entonces las personas se quedan con la imagen del Cristo crucificado, con el Cristo vencido, con el Cristo sufriente, con el Cristo que lleva el dolor del pecado del mundo. Pero nosotros tenemos que tener otra imagen. Los cristianos, los católicos, los hijos de Dios, tenemos que tener otra forma de mirar. En ese momento de dolor, de un Cristo que se dejó vencer, un Cristo que murió por el mundo, por el pecado, está muriendo en mi lugar. Yo estoy muriendo con él. Es por eso que nosotros nos bautizamos y resucitamos con él. Es por eso que nosotros vivimos una vida espiritual, escondidos en Cristo Jesús. Aleluya. Vemos que Jesús no se refiere a su resurrección, sino al momento en que regresaría a buscarnos o a buscar a esos. Y a todos los que le hayan recibido como su Señor y Salvador hasta el día que él venga. Por eso hablo de muchas viviendas, hablo de muchas viviendas. Cuando él se fue había unas 500 personas. Pero él le dijo, y predica el Evangelio. Todo aquel que se bautiza, todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que sigue. Estas obras de la fe van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, van a experimentar el dolor de Dios en su vida. Esto es lo que le estoy diciendo. Les aseguró que él volvería a buscar a la iglesia y a todos los hijos. Jesús los animó con esa esperanza y certeza. Volverá a buscar a los suyos. Esto lo vamos a ver en el versículo que es primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Y déjenme decirle una cosa, que este video, que ahora estamos al vivo, va a ser editado y va a estar en el canal Marcelo Parrelia y en el Facebook de Ministerio Internacional Unicristo. Estamos llegando a muchas personas. Estamos llegando a Europa. Estamos llegando a Filipinas, China, Japón. No sé qué japonés puede estar mirando. Alguno que sabe español o alguno que usa subtítulos. Pero Dios está tocando corazones. Dios está usando esta plataforma para llegar a muchas vidas. Y quiero pedirte en este momento que te dejes usar por Dios y que vayas compartiendo a otras personas para que estén en este live. Que dejen su manita arriba, que pongan un comentario porque queremos ver, queremos conocerte. Dios hace cosas grandes, lindas, maravillosas. Dios quiere que estemos juntos. Dios quiere que estemos de una forma especial, juntos, trabajando para Dios. No peleados por la religión. No. Lo que nos une es el amor de Cristo. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Amén. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Amén. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra es maravillosa porque nos alienta a tener esperanza, nos alienta a tener fe, a estar firmes en Cristo esperando ese momento glorioso, esperando su venida, esperando su regreso. ¿Estás esperando al Señor o tenés religión? Te transformaste en un fariseo que lo único que quiere es prosperidad. ¿Estás anhelando esa prosperidad espiritual que viene del cielo, que Dios te lleva a lugares altos cuando predicas su palabra? En estos versículos Pablo mira al creyente de Tesalónica hablando sobre el fin de los tiempos. Dentro de la iglesia había algunos que preguntaban qué pasaría con los creyentes que murieron antes de que Jesús regresara a buscar a la iglesia. Y Pablo les habla sobre tres cosas que sucederán una detrás de la otra durante el tiempo del fin. Primero, Jesús descenderá y se anuncia su venida. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 dice que todos lo verán con sus propios ojos. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán y en tercer lugar los hijos de Dios que aún estén vivos serán arrebatados y se reunirán con el Señor en el aire. Vemos pues que la iglesia primitiva ya tenía seguridad que Jesús vendría. Tenemos que vivir como vivía la iglesia primitiva. Tenemos que buscar y anhelar el arrebatamiento. Tenemos que orar por el arrebatamiento porque todo se hace a través de la oración. El pueblo tiene que vivir esperando ese momento. A ellos no les importaba morir por el evangelio. Ellos vivían y morían por el evangelio. Ellos habían rendido sus vidas a Jesús aceptándolo como su Señor y Salvador cuando en el tiempo de Jesús aceptaba a una persona como su Señor. Era su Dios. Es por eso que Nero y y los otros romanos que querían ese título de Señor porque era el divino, era el Señor de todo el imperio romano. Nosotros tenemos que vivir de esa forma como la iglesia primitiva para que el Señor venga. Él dijo, Jesús dijo, cuando venga a la tierra a buscar a mi iglesia, hallaré fe, todo es un acto de fe, hermano. La prosperidad es un acto de fe. No, yo tengo que trabajar, levantarme a las 5 de la mañana, tengo que ir, luchar, no sé, y hacer un montón de cosas. Pero vos cuando haces todo eso, es por un acto de fe que vos vas a pensar que vas a recibir tu dinero para tu sustento. Entonces vos lo haces en un acto de fe. Vos vas a trabajar pensando que tu jefe que tu empleador te va a pagar y si él se declara en bancarrota y no te paga, no te puede pagar más porque los negocios se están andando mal. Pero vos fuiste a trabajar y tu derecho es que necesitas cobrar ese dinero para pagar tus impuestos. Entonces nosotros necesitamos trabajar para Cristo, necesitamos predicar el Evangelio. Es un acto de fe predicar el Evangelio. Cristo quiere vernos a nosotros y ungirnos con unción, con autoridad para que las personas sean bendecidas, para que las personas sean salvas, para que las personas sean llenas de Espíritu Santo. No se dan cuenta que sin Dios hay caos. Las personas no tienen paciencia, las personas están irritadas por cualquier cosita. Una cosita mínima sí es un escándalo, un llororo, un dolor que crean para sí mismo y para las otras personas que lo rodean. Tenemos que aprender a vivir como la iglesia primitiva, como que hoy es el último día de mi vida. Hoy me puede venir a buscar el Señor y si el Señor no viene y te morís, te vino a buscar de otra forma. Son los arrebatamientos espontáneos, son los arrebatamientos porque yo salgo de mi cuerpo y voy a la presencia del Señor. Aleluya. Y ya fui arrebatado. Amén. Pero cuántos hay que son arrebatados que mueren y mueren para despertar en un juicio eterno. Pero nosotros que fuimos lavados en la sangre, nosotros que fuimos resucitados en el en el bautismo de las aguas, nosotros que fuimos llenos por el Espíritu Santo, tenemos la promesa, tenemos la promesa del Cristo, tenemos la promesa del Dios vivo, tenemos la promesa que Él nos va a venir a buscar y Él nos preparó mansión. Hay gente que no puede comprar su casa acá en la tierra pero tiene una mansión en el cielo. Aleluya. Abrí tu Biblia en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 30 al 31 dice así Las señales del Hijo del Hombre aparecerán en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos. de un extremo al otro del cielo o sea del norte al sur del este al oeste los ángeles van a venir sobre ti y donde estés te van a llevar. En el capítulo 24 de Mateo menciona directamente señales sobre el fin del mundo. Jesús sabía que se acerca el fin y su venida terrenal. Por eso tomó tiempo para explicar a sus discípulos lo que acontecería al final de los tiempos sobre todas las cosas Jesús desea exhortarles y prepararse para ese momento. Él les animó asegurándoles que él regresaría a buscar a sus escogidos. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Jesús va a volver con poder y gran gloria. Va a venir victorioso. Ya no vamos a tener esa imagen del Cristo derrotado, del Cristo angustiado, del Cristo sufriente. Ahora viene como rey de reyes, señor de señores, una vez para vencer que será un momento importante. Con sonido de trompeta los ángeles van a estar tocando, se van a reunir y ellos van a estar tocando las trompetas y se va a escuchar ese sonido. de un extremo del cielo al otro. En Daniel capítulo 7 versículo 13 vamos a encontrar una profecía sobre ese momento. Daniel tuvo una visión en la que alguien con aspecto humano venía entre delante de él y Jesús confirmó a sus discípulos que así sucederá. Va a regresar Jesús con poder y gran gloria. Leé Daniel capítulo 7 versículo 13 es un ángel que era tan poderoso que él quedó sin sin fuerzas. Él cayó a tierra y el ángel después que le da la revelación le dice guarda estas cosas guardalas en tu corazón pero esto es para el fin de los tiempos esta palabra no es para ti tú vas a dormir con tus padres le estaba diciendo que él iba a dormir no le dijo que iba a morir su carne iba a desaparecer iba a morir como nos pasa todo pero él su espíritu iba a estar con los padres él iba a vivir tenemos que entender que el antiguo testamento es un pacto para los judíos y el nuevo testamento es un pacto para los judíos y para los los no judíos es para los que conforman la iglesia hay judíos que son mesiánicos judíos que creen en el mesías que creen en que Jesús es su mesía entonces ellos están en la iglesia son parte de la iglesia aleluya en primera de corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 dice fíjense bien en el misterio que les voy a revelar no todos moriremos pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados también tendremos otro cuerpo no este cuerpo que no puede traspasar la esfera no podemos traspasar de la capa de osoro no podemos si nosotros volamos unos metros fuera de la estratósfera terrestre somos desintegrados morimos pero con ese cuerpo que Jesús nos va a dar vamos a poder traspasar las paredes también podremos comer y beber porque Jesús nos mostró eso también que cuando estaba resucitado y él se apareció durante 40 días él podía comer podía manifestarse lo podemos tocar como Tomás tócame tocame ahora Tomás mete tu mano ya que sos incrédulo y no seas más incrédulo ahora sé creyente ve predica el evangelio le dijo Jesús el apóstol Pablo animó a la iglesia en Corintio hablando sobre un misterio algo que ellos no habían escuchado hasta entonces les habló sobre esa transformación maravillosa por la que pasaremos los hijos de Dios cuando Jesús regrese a buscar al pueblo esto sucederá de repente en un instante en un abrir y cerrar de ojos les aseguró que cuando suene la trompeta final los que ya hayan muerto resucitarán en sus cuerpos incorruptibles y los hijos de Dios que aún estén vivos serán transformados inmediatamente o sea no van a permanecer igual van a ser transformados gloria a Dios en primera de Corintio 15 44 dice si hay un cuerpo natural también hay un cuerpo espiritual solo conocemos nuestro cuerpo físico o natural no sabemos cómo será nuestro cuerpo espiritual pero si sabemos que cuando seamos transformados nuestro cuerpo será diferente del que tenemos hoy esto es revelación revelación hermano hermana yo en este estudio te estoy dando la revelación bíblica del arrebatamiento el rapto de la iglesia compartilo con tus hermanos compartilo con tus familiares compartilo con 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 las redes sociales muchas personas tienen que saber hay muchos que se pueden burlar hay muchos que se puede que pueden criticar porque las personas critican lo que no conocen lo que no saben se ríen de todo y de todo se ríen de todo se burlan hay un espíritu satán de satanás que todo lo que es espiritual la gente se burla desconocen eh porque nosotros tenemos que entender algo que es la muerte la muerte eh nos llega a todos en un momento de tu vida y algunos empiezan a reflexionar cuando tuvieron un ataque cardíaco cuando estuvieron eh en un hospital durante un mes dos meses empiezan a reflexionar y si me hubiera muerto que pasa que pasa ahora donde voy que ahí empiezan a investigar lo espiritual ahí empiezan a tener hambre que pasa si muero no hay más nada y si hay te pusiste a pensar si hay que pasaría abramos nuestras biblias en el libro de filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21 y dice así en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo que linda palabra somos ciudadanos hermanos yo yo soy argentino estoy viviendo hace 11 años en río de janeiro brasil y yo no soy ciudadano de brasil yo tengo un permiso tengo mi dni mi libreta para poder circular por todo el territorio brasileño entrar y salir cuando quiero durante 10 años pasaron los 10 años tengo que renovar cuando pase otros 5 años más 7 años más puedo pedir ciudadanía ya estoy en la segunda etapa ya cuando pasen 8 años más puedo pedir mi ciudadanía ahora yo ya soy ciudadano del cielo porque acepté a cristo inmediatamente me dan mi carnet mi sello espiritual por el espíritu santo aleluya filipense nos dice 320 maravilloso somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibirlas al salvador al señor jesucristo él transformará nuestros cuerpos miserables para que sean como un cuerpo glorioso mediante el poder que es solamente así mismo todas las cosas por el poder solamente de dios aleluya 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 gloria esto es maravilloso cuando dios se mueve hay poder cuando él ordena se cumple cuando él decreta ya está hecho hermano hermana empezá a vivir la palabra de dios empezá a soltar la palabra de dios de bendición en tu vida hay poder hay poder hay poder en cristo jesús hay poder en su sangre hay poder hay poder dios tiene cosas grandes maravillosas para ti para mí dios tiene cosas grandes aleluya pablo enfatizó la importancia de tener la perspectiva correcta de la vida espiritual nuestra ciudadanía real no es oh y una ciudadanía que es real entonces yo soy un príncipe en el cielo y aquí en la tierra aunque la gente no dan dos monedas por ahí por mí porque no creen pero yo tengo que vivir en la esperanza yo tengo que vivir en la fe de nuestro señor jesucristo que él nos cuida que él nos da nuestra ciudadanía real no está aquí en la tierra sino en el cielo y nuestra vida debe reflejarse en esa verdad pero déjame decirte acá en la tierra delante en el mundo espiritual mi sello lo ve Satanás lo ven los ángeles caídos lo ve los demonios lo ve todos esos seres espirituales creados que están apartados de la de la gracia de Dios y nosotros estamos en la gracia de Dios y él nos tiene que obedecer si hay pobreza en tu vida a tal espíritu de pobreza en tu vida tenés una ciudadanía real sos un hijo de Dios tenés poder tenés unción tenés autoridad para poder hacerlo gloria aleluya déjame decirte que Dios tiene cosas grandes para tu vida grande 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 Dios tiene cosas grandes para tu vida pero tenés que creerlo nuestro mayor anhelo debe ser vivir para Jesús agradándole en todo a la misma vez debemos esperar con ansias honoración Señor ven a buscar a tu iglesia el Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos hágase tu voluntad si en el cielo como en la tierra entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios acá en la tierra como se hace en el cielo aleluya esto es muy muy profundo el mundo físico en que vivimos termina sin ninguna duda va a terminar Dios transforma nuestros cuerpos y tendremos un cuerpo glorioso algo difícil de imaginar nosotros tenemos un montón de películas de ciencia ficción cada vez con los efectos que le ponen cada vez parecen más reales pero no hay una imaginación tan profunda tan gloriosa como lo que va a suceder cuando esto nuestro Señor Jesucristo venga entonces todo lo que existe que va a quedar sometido bajo el poder implacable de nuestro Señor Jesucristo no hay nada ni nadie más grande ni más fuerte que nuestro Señor Jesucristo en ese momento maravilloso nos daremos cuenta de lo enorme de su grandeza y de su poder aleluya 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 tenemos que orar tenemos que ayunar tenemos que buscar nuestro Señor Jesucristo aleluya abra su Biblia en primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice así queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejante a Él porque lo lo veremos tal como Él es nuestra identidad es esta somos hijos de Dios no lo dude no lo dude usted es un hijo de Dios sin embargo recibió recibió a Jesús como su salvador y rey de nuestro corazón esa es nuestra identidad como hijos de Dios que somos experimentaremos grandes cosas aquí en la tierra y en la eternidad sin embargo mientras estamos en nuestros cuerpos terrenales todavía se manifiesta todo lo que somos en la realidad pero cuando Cristo venga y experimentemos todo lo que Él ya ha preparado para nosotros entenderemos muchas cosas lo veremos tal como Él es va a perder toda su importancia todo lo terrenal ay tengo un coche BMW no tiene importancia hermano no tiene importancia que seas el dueño o gerente general de alguna empresa de autos o no tiene importancia que seas el dueño de de algún restaurante famoso va a perder todo su color su atractivo su su es eso que te atrae porque lo de Cristo es tan glorioso tal vez hoy no lo vemos porque estamos en cuerpos terrenales pero cuando salimos de este cuerpo y nos encontramos en la realidad en la realidad del Cristo todo es tan glorioso que pierde todo su brillo es por eso que los apóstoles por ejemplo el apóstol Pablo era una persona muy bien cómoda económicamente el padre de él tenía negocios con las pieles que eran miles de pieles que se compraba el templo y se vendía él hacía carpa era una persona económicamente bien bien preparada bien tenía mucho dinero y él cuando conoció esta verdad perdió todo su brillo perdió el brillo del cargo de estar estudiando a los pies de Gamaliel que era un erudito teológico él perdió todo todo en canto él prefirió morir que le corten la cabeza pero me voy con Cristo hermanos gloria a Dios ¿cuándo va a ocurrir el rapto? ¿te interesa esta pregunta? esta pregunta es esta pregunta es una pregunta tope una pregunta muy fuerte ¿no? ¿cuándo va a ocurrir el rapto? la realidad es que la Biblia deja claro solo Dios el Padre sabe cuándo será y hoy tenemos muchas personas que ya están diciendo viene en diciembre viene en el 2024 viene son mentirosos personas mentirosas personas que tienen muchos seguidores personas y que cuando lo que yo no entiendo mi cabeza no entiende no entiendo cuando las personas dicen ¿no? va a venir en diciembre del 2021 del 2019 del 2025 llegamos a la fecha y todavía la gente sigue creciendo y sigue siguiendo a ese sinvergüenza a ese mentiroso ay pobrecito se equivocó ay no importa enseña también la palabra hermano es un mentiroso te va a engañar un mentiroso es un mentiroso te va a engañar él está equivocado y la gente que lo sigue lo hace seguir que él siga equivocado porque si la gente lo deja de seguir y él se queda solo va a ocurrir dos cosas o va a buscar otro tipo de persona para seguir engañando se va a arrepentir y va a salir y va a decir me equivoqué y no va a ser más ese error cuando las personas siguen esa no sé por qué siguen ese ese padrón de comportamiento siguen esas personas mentirosas yo no entiendo no puedo entender vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 36 y dice así pero en cuanto el día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles del cielo ni el hijo sino solamente el padre ahora si esto lo dijo cuando Jesús estaba aquí en la tierra en nuestro cuerpo pero ahora está en un cuerpo espiritual un cuerpo celestial un cuerpo renovado ahora él ya subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre a la diestra de ese al lado entonces él ya sabe cuando va a venir a buscar a la iglesia solamente que hay personas que creen que Jesús le va a revelar a ellos el día y la hora que va a venir a buscar a la iglesia y no es así eso está reservado para él y para el Padre debemos entender que somos seres humanos y Dios no tiene por qué explicarnos todo con lujo de detalle él no nos ha dicho en su palabra lo que necesitamos saber y eso nos debe bastar sabemos que Jesús volverá para buscar a la iglesia y por lo tanto necesitamos estar preparados como lo hacemos asegurándonos de que hemos puesto nuestra fe en Jesús recibiendo como su Señor y Salvador y haciendo su voluntad en Romanos capítulo 10 versículo 9 versículo 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de todos los muertos serás salvo pero con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para salvación tenemos que usar la boca hermano tenemos que buscar a Cristo tenemos que orar a Cristo tenemos que pedirle al Cristo de la gloria que se manifiesta en nuestras vidas el rapto y la segunda venida de Jesús se torna muy difícil entender el apocalipsis y los símbolos uno dentro del pueblo cristiano hay una variante de interpretaciones sobre qué ocurrirá en los eventos a tiempo del fin y usted se pregunta ¿a quién le voy a creer? tenemos que ir a la palabra por ejemplo cuando ocurrirá el rapto de la iglesia será antes durante después de la gran tribulación en los mismos que la segunda venida de Jesucristo es lo mismo no es lo mismo el rapto es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra por eso que las personas confunden hay tiempos que tenemos que entender amén cuando la Biblia habla sobre la segunda venida de Jesús se refiere al momento en el cual él regresa a la tierra para juzgar a todas las naciones y reinar por la eternidad todo ojo todo el mundo verá cuando esto acontezca no será un evento secreto vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 24 versículo 27 porque si con como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre sabemos que ambas cosas sucederán lo dice la Biblia Jesús vendrá a buscar a los suyos para llevarlos a vivir con él por la eternidad Jesús también regresará como rey y juez a establecer a su reino a su reino eterno entonces en Daniel capítulo 7 versículo 13 a 14 dice así en esa visión nocturna vi que alguien de aspecto humano venía entre las nubes del cielo se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad poder y majestad todos los pueblos naciones y lenguas lo adoraron su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido está hablando de Jesucristo y del padre ¿no? el anciano él lo explica así ¿no? el Dios todopoderoso en Mateo capítulo 24 versículo 40 al 42 dice estarán dos hombres en el campo uno será llevado el otro será dejado dos mujeres se estarán moliendo una será llevada la otra será dejada por lo tanto manténganse en despierto porque no saben el día en el cual vendrá su señor sólo Dios sabe con total certeza cómo sucederá esto si será un evento simultáneo o no por lo que realmente importa es que estamos seguros de que nuestras vidas le pertenecen a Dios porque hemos recibido a Jesús como salvador debemos vivir llenos del Espíritu Santo permitiéndole que nos guíe siempre para que vivamos de acuerdo a su voluntad aleluya gloria a su nombre estamos viviendo tiempos donde Dios tiene grandes cosas para nosotros eh Dios quiere que los hijos de Dios eh en Cristo tengamos vida eterna vamos a pasar nuestras vidas eternas con él a su nombre gloria dale gloria dale gloria a Dios todopoderoso aleluya apocalipsis veintitrés eh tres cinco dice ya no habrá maldición el trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad sus siervos lo adorarán lo verán cara a cara y llevarán su nombre de la frente en la frente ya no hablará no habrá noche ni necesidad de luz la lámpara ni del sol porque el Señor Dios alumbrará todas las cosas ¿no? y reinará por los siglos de los siglos en Apocalipsis veintidós catorce dice dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para poder entrar por la puerta de la ciudad querido hermano hermana amigo amiga quiero pedirte que entiendas que el rapto de la iglesia antecede a la venida de nuestro Señor Jesucristo y ahí entonces porque hay dos personas dos tipos de creyentes uno que se va cuando yo le estaba diciendo al principio de cuando se firme el pacto de paz con el anticristo y que se comience a construir el tercer templo la iglesia se irá porque después comenzarán a predicar los judíos el reloj se activará para los judíos nuevamente los cristianos que hayan quedado pagarán con su sangre los que hayan sido arrebatados serán pagos por que vivieron una vida justa santa perfecta delante de la presencia de Dios fueron personas que estudiaron la palabra que vivieron de acuerdo a la palabra que vieron con temor y orando para esta venida secreta y fueron arrebatados y los que se quedaron porque no tenían entendimiento que fueron como las las diez vírgenes cinco prudentes que tenían aceite en la lámpara y las otras que se le acabó y fueron a comprar esas aceite y cuando vinieron ya su señor había entrado las mujeres que tenían aceite las vírgenes entraron con su señor y las otras imprudentes se quedaron entonces le decían señor ábrenos señor ábrenos esas son las que van a pagar con su vida con su sangre cuando comience la tribulación cuando comience la persecución a los cristianos y aunque hoy en algunos sectores en algunos se oye de algunas persecuciones muerte iglesias que son quemadas hermanos que son perseguidos estamos todavía en el tiempo de Jacob estamos todavía en los dolores de Jacob pero todavía no comenzó la gran tribulación todavía estamos en los principios de los dolores quédese tranquilo y ore para poder irse en el rapto no en la segunda venida amén que Dios le bendiga vamos a orar amado Dios y Padre celestial estamos aquí delante de tu presencia haciendo este pequeño estudio bíblico para mis hermanos para que lo puedan entender Señor la diferencia entre la venida tuya y el rapto de la iglesia amado Dios y Padre celestial quiero pedirte Señor que bendigas a cada oyente padre cada hermano cada hermana aunque como ya dije diferentes doctrinas hay personas que creen de otra manera Señor bendícenos que no nos separe Señor en los estudios bíblicos que nos una Señor porque sea de una forma o sea de otra el Señor va a venir a buscar a su iglesia a su pueblo Dios en nombre de Jesús bendigo a todas las personas Señor bendigo a todos los hermanos a todos los amigos a todos los oyentes en nombre de Jesús para la gloria honra tu nombre amén y amén Padre Jesús Dios te bendiga grandemente ayúdame a compartir esta palabra para que muchas personas puedan entender la diferencia del rapto y de la venida segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Dios te bendiga Padre Jesús Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.